La baby quiere cash, yo le doy for heart En el zone me pide más, como yo nadie le da Hago que se mueve con solo par de besitos Me gimea el oído, suave y despacito Me gusta esos panties que te quedan apretaditos Me gusta cuando está pa' mí, cuando solicito No sé cómo me besas, que de eso me hice adicto Pero dentro de tu cama, sabes soy invicto Hay algunos que me tiran, hablando mentiras Hablando en mis espaldas, frente mío se orinan Es que yo no sé por qué cogen la envidia Será porque mi flow les causa mucha fatiga Es que voy slow y tú no tienes mi flow Ni aunque vuelvas a nacer, te igualas conmigo Dale, dale, go, que ya empiezo el juego Para no aburrirme te daré un poco de color Y la baby que te ignoran, por insta me imploran Diciendo hola Jay, hazme un despacho en tu cora Yo les digo que no puedo, que ya estoy cansado de todas Porque todas son iguales, te rompen el cora Y porfa no pregunten, no pregunten el por qué Que hace tiempo que no amo y nadie se lo merece Todas las que quiero yo las tengo a mis pies Y no es por arrogante, estoy hablando la que es La baby quiere cash, yo le doy for heart En eso me piden más, como yo nadie le da Hago que se moje con solo un par de besitos Me gimea el oído, suave y despacito Me gustan esos panties que te quedan apretaditos Me gusta cuando estás pa' mí, cuando solicito No sé cómo me besas, que de esos me dices adictos Pero dentro de tu cama, sabes soy invicto Mami cuando tú estás mojadita Tu cuerpo mismo ya me solicita Con la boca yo te quito la ropita Te vas y vuelves y que se respita Ya, ya, aquí estamos haciendo la cosa bien Estamos rompiendo las instrumentales 2004.14 Te vas y vuelves y que te vas y que te vas